Hola, bienvenidos, hoy, resumiré el capítulo 3 de Los Protegidos, el regreso que se estrenó ayer en A3 Player Premium. Borja Ruano le pide a un miembro del clan del Elefante que siga borrando los recuerdos de Dora. Mientras que Mario sigue detenido porque la compañera de Antonio leyó sus antiguas denuncias y quiere interrogarlo. Rosa les promete a Carlos y a Lucía que sacaría a Mario de la cárcel. Mientras, Sandra le explica todo el pasado de la familia Castillo a su ex marido Alex, y este se queda en saque y está confuso mientras Culebra le tira pullas. En otra habitación, Carlos y Lucía descubren que si se dan las manos sus poderes aumentan y llevan a Sandra y a Culebra a una vieja cantera. Primero Carlos y Lucía, elevan un coche en el aire y lo estrujan y lo convierten en un cubo de metal. Después, se une a ellos Culebra y los tres con las manos unidas consiguen romper una pared de roca maciza. Carlos usa sus poderes para hacer volar a Lucía y a Culebra, pero pierde la concentración y caen al suelo, Lucía se hace un pequeño corte y se autocura. Y le dicen a Sandra que se una a ellos, pero con ninguno funciona y Sandra se va de la cantera, pero antes de irse, habla con Culebra y Culebra se desmaya al suelo por el veneno de su herida que le causó el alcalde. Mientras tanto, Lucas se queda dormido en una cafetiria y lo despierta Paqui una antigua compañera del instituto de Sandra y Culebra y se ponen al día y Lucas le pide que lo lleve al antiguo sanatorio para abrir la puerta con el emblema del clan del elefante y que no sabe nada de él en 24 horas que avise a sus primos. Mientras pasa eso, la compañera de Antonio, interroga a Mario y este defiende su versión de la historia de la familia Castillo hasta que la compañera de Antonio se rinde con la ayuda de Rosa van a casa y Rosa le cuenta que Borja es siempre tuvo mucha envidia a Carlos, Lucía, Culebra, Sandra y a Lucas por sus poderes y que se quedó fascinados con la casa abandonada del bosque y que lo del dinero el que dicen que robó Rosa del ayuntamiento de Valle perdido lo usó Borja para comprar una mansión. ¿Dónde instaló la sede principal del clan del elefante? Borja desafía a Dora a estallar un juguete inflable. Mientras, Alex engaña a Sandra para que se aleje de su familia para que el clan del elefante entre en la casa familiar para secuestrar a todos. Entre tanto, Lucas entra en la mansión del clan del elefante. Pasándose por la chica de los miedos, pero lo descubren y lo secuestran y Mario intuye quién tiene secuestrada a la hija de Sandra, Borja Ruano. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.